Prisión provisional sin fianza para el acusado del asesinato de Mateo en Mocejón. El chico de 20 años ha sido trasladado a un centro adecuado a su discapacidad mental. El juez ha decretado este jueves prisión provisional comunicada sin fianza para el presunto autor del crimen de Mocejón, a quien se imputa de manera provisional un delito de asesinato, tras acabar con la vida de Mateo, el niño de 11 años de este municipio toledano. Tras prestar declaración en el juzgado de instrucción número 3 de Toledo, donde ha pasado disposición judicial en la mañana de este jueves, el interrogatorio se ha realizado con adaptaciones a la situación de discapacidad del acusado, que ha contado con una facilitadora asistiéndole durante toda su declaración ante el juez. Una vez resuelta la situación procesal, el juzgado ha solicitado el traslado del investigado a un centro adecuado a su situación de discapacidad. Finalmente se ha levantado el secreto de sumario para este procedimiento, que continúa instruyéndose en sede judicial.